Mi nombre es Bianca Palara, soy periodista de datos y responsable de innovación del equipo de la Nación Data. Soy licenciada en comunicación periodística y vine a la Universidad de La Sabana para contar un poco sobre el periodismo de datos. En especial conté acerca de los datos como insumos para el periodismo, pero no necesariamente incrustar estadísticas en las notas, sino para crear una visión mucho más profunda de la realidad, es decir, a través del procesamiento y el análisis de la información, pero siempre con un objetivo que es el de contar historias. En primer lugar, investigando, es decir, promoviendo la rendición de cuentas gubernamental a través de la investigación del uso y el abuso de los recursos públicos y siempre con el objetivo de promover mayor transparencia de las instituciones gubernamentales. Yo creo que en sí los datos siempre te permiten contar una historia que va más allá de lo que uno puede ver, es decir, siempre detrás de una base de datos, de lo que parece tan simple una hoja de cálculo, siempre hay algo para contar, desde una historia mucho más humana hasta una investigación que puede incluso revelar una verdad, es decir, siempre el foco tiene que estar puesto en investigar y encontrar algo en esos datos. Creo que siempre el periodismo de datos, además de herramientas de análisis estadístico y procesamiento de información, uno tiene también que hacer el periodismo, es decir, salir a la calle, consultar sus fuentes, preguntar, animarse a contrastar y a chequear esa información y no quedarse solo con los datos. Para mí, obviamente, los datos son lo que hacen a la historia, es decir, que sin datos no tenés nada para sustentar esa información. Uno, generalmente, el periodismo tiende a hacer notas basándose en lo que le dicen ciertas personas y en realidad los datos lo que te permiten es confirmar todo eso que te dicen, es decir, profundizar en esos hechos. Creo que obviamente capacitarse constantemente es la clave para ser buen periodista. A veces, si bien la profesión te permite ejercer sin tener un mayor conocimiento académico, porque en la práctica se hace el periodismo, siempre es necesario poder profundizar todos los conocimientos culturales que van mucho más allá de simplemente escribir una nota o consultar una fuente. Y por eso creo que un posgrado es sumamente necesario para seguir estudiando y seguir capacitándote como profesional. Obviamente, creo que la capacitación es la clave para el ejercicio profesional y a veces no necesariamente hay que hacer un posgrado o toda una carrera de grado. A veces las personas son autodidactas y pueden entrar en internet e informarse o mismo hacer diplomados y cursos. Todo lo que ayuda a la capacitación siempre sirve para esta profesión. Bueno, obviamente las TICs son el futuro. Creo que el periodismo, así como lo conocemos, es clásico de papel. Hoy en día ya quedó viejo. Las nuevas generaciones y mismo las personas, los lectores, exigen una mayor inserción del periodismo en el mundo digital y para poder combatir todo este flujo de información constante, uno tiene que hacer periodismo de datos y justamente realizar ese filtro, ese marco de la realidad donde no solamente se lee toda esta gran cantidad de información, sino que se procesan y se analizan para encontrar qué es lo importante de todo eso. Tips. Estudiar mucho, capacitarse, nunca pensar. El peor error es ser soberbia y creer que uno ya lo sabe todo. Creo que el mejor tip y sugerencia que les puedo dar es ser humildes, confiar en otro y trabajar en equipo. ¡Gracias!